Yo no sé por qué coño coincide que cada día que no hago directo, esta peña habla, no es que yo lo supiera ni nada, lógicamente, ojalá, sabe cosas, pero yo no sabía nada, en fin, espera un momento, porque se viene la mayor succionada de p*** que yo le he pegado una compañía en mi vida, tío. Señoras y señores, es que no voy ni a dar vueltas ni nada, la noticia es la que es, ha ocurrido, esto es real, esto es oficial, ha pasado, no estamos viviendo un puto sueño, después de años y años y años de teorías, de especulaciones, de rumores, está aquí. Sí, el martes a las 3 de la tarde, hora española, primer tráiler del nuevo Grand Theft Auto, no se sabe si será GTA 6 o lo que, tiene que ser GTA 6 por cojones, o sea, sería un movimiento un poco raro por parte de esta gente que no lo llamaran GTA 6 cuando es que, es que llevamos tanto año con el 5 que lo lógico es meter en la cabeza de la gente que el siguiente es el 6 y no llamarlo GTA Benalmádena porque la gente dirá, pero este nuevo es antiguo, ¿sabes? Yo creo que lo lógico es llamarlo 6. El martes, es decir, en 3 días, voy a hacer el directo más freaky que he hecho yo en toda mi historia. Voy a parecer un niño pequeño y voy a abrir directo a las 11 de la mañana y me la suda, y me la suda. Yo abro directo 3 horas antes o 4 horas antes de que enseñen el tráiler y nos vamos a ver todos los putos tráiler de todos los putos GTA y vamos a estar hablando de GTA 4 horas seguidas hasta que saquen el tráiler. Ya estoy hablando con el Fran para preparar una cosita guapa y tal. Va a pasar. Esto es real. Para los de España os vendrá medio bien de hora, excepto, obviamente, la peña que está currando en clase. Es lo que hay. Yo no he puesto la hora del tráiler, la ha puesto esta gente. La explicación de por qué el tráiler... Siempre ponen los tráiler muy temprano y la explicación es la siguiente. A las 9 y media de la mañana es cuando se abre la bolsa. Entonces, esta gente saca el día 5 el tráiler a las 9 para que los accionistas se pongan muy, muy cachondos y sigan metiendo dinero porque a las 9 y media es cuando hay que empezar a meter pasta, ¿vale? Básicamente, yo creo que tiene que ser uno de los motivos más grandes. Esto es a las 3 aquí. Esto para mí es mucho más importante que la hora que sea. Me da igual. Es que me la pela, tío. O sea, yo estoy como un niño pequeño. Como un puto niño pequeño, de verdad. 3 de la tarde en España, 8 en México. Ah, mira, las 11 en Argentina. Está bien, entonces, ¿no? Está de puta madre, la verdad. Aquí tenéis las horas, así que el que quiera adaptarse o el que quiera mirar los horarios que lo mire, yo el martes voy a hacer, pues, yo creo que uno de los directos más especiales para mí de toda mi vida por lo importante que es para mí esto. Ya lo sabéis porque he crecido con los juegos de esta gente. Yo espero que cuando acabe el tráiler, abajo, en las plataformas para las que va a estar disponible, no ponga Play 4. Porque le meto un puto cabezazo a la pared, ¿eh? Como ponga Play 4 me corto la po... No debería ser intergeneracional. No debería. Este juego tiene que salir para la generación actual. Ni de coña debería salir para la anterior. No por nada, porque el hecho de que salga para la anterior significa que va a estar capada la siguiente, ¿me entiendes? O sea, si no la han hecho de cero para la generación actual, yo ya te digo, ya es por ponerme miedos en la cabeza. No creo. No creo. Esto tiene que salir para Play 5, Series X y PC. ¿Clasismo? Hombre, obviamente, obviamente, obviamente. Aquí tiene que haber clasismo. Tú no puedes sacar un Grand Theft Auto nuevo para la generación anterior otra vez. No puedes. Hay que ser clasista. Hay que sacarlo solo para la puta Play 5. Y para la Serie X y para el ordenador. Ya está. Yo estoy así de motivado. Yo confío así en esta gente a pesar de toda la puta mierda que llevan haciendo durante meses. Y durante años. Con los refritos de GTA V, con lo que hicieron con la trilogía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo confío. Les voy a meter una succionada brutal porque de verdad que siento que creo que esta gente va a callar la boca. Porque ya lo hicieron con el Red Dead 2. Mucho cuidado con lo que vamos a ver y no es ni broma. O sea, lo que se va a ver en el trailer va a ser una mierda, me refiero. Hablo del juego en sí. El martes vamos a ver cuatro planos de la ciudad. El trailer va a durar un minuto, eh. O sea, vamos a hacer un directo de cinco horas para esperar un trailer de un minuto y no es broma, eh. Va a durar un minuto, minuto 20, minuto 10, algo así. Y el trailer va a ser cuatro planos de Vice City, algún coche por ahí y alguna voz en off o del protagonista o de la prota, de alguno de los dos hablando. Y pum, logo. Y abajo va a poner, esta es mi apuesta. Este juego sale el año que viene, pero tienen ya un retraso programado y pensado, que esto pasa mucho, para quizá marzo de 2025, ¿cuándo acaba el año fiscal? En marzo, ¿no? Pues marzo, febrero, marzo de 2025. Pero lo van a anunciar para el año que viene. Eso es lo que yo creo. El año que viene te va a poner Fall 2024, rollo. Para finales del año que viene sale el GTA nuevo. Pero ya tienen programado el retraso para anunciarlo dentro de un tiempo. No por nada, sino porque esto lo han hecho con Red Dead 2, lo han hecho con GTA V, lo han hecho con... Es que con casi todos los juegos de los últimos 10 años lo han hecho, ¿eh? Casi todos, tío. Ni de coña lleva la peña 10 años esperando y ahora no van a poner fecha. Es imposible. Tiene que salir un año. 100% sale fecha. 100%. No mes y día, pero van a poner un año y ese año va a ser mentira porque será para el siguiente. Eso es lo que yo pienso que ocurrirá, pero año va a haber al final. 100%. 100%. Lo vamos a vivir en directo, ¿eh? Es que va a ser el mayor I was here de la historia de este canal y de internet. O sea, es que lo digo muy en serio y sé que hay gente a la que GTA hace la pela y tal, ¿ok? Objetivamente estamos hablando de, creo que el lanzamiento de un videojuego con más hype de la historia. A nivel de números, no se ha visto esto en la vida. O sea, jamás. En parte también por el crecimiento de internet y la expansión de internet, ¿no? Pero no se ha visto algo así nunca. Y ya no te diría yo de los videojuegos. Te diría del mundo del entretenimiento. Por encima de peli, de música... No lo digo ni de broma, ¿eh? Y es una chupada monumental a Rockstar, pero es que creo de verdad que es verdad, ¿eh? O sea, creo que esto es, a nivel del entretenimiento, uno de los eventos más esperados de los últimos años. La última vez que se estrenó un trailer de GTA fue hace 12 años. 12. Hay peña que ha tenido hijo, hay peña que se ha muerto en el camino, hay peña que la habrá... ¡12 años! La última vez que vimos un trailer en primicia de un nuevo GTA. 12. O sea, ha llovido. ¿Sabéis el correo que recibí ayer? No voy a dar todos los detalles, pero voy a decir parte... Bueno, yo ayer recibí un correo de Rockstar. Estaba yo en el AVE, miro el móvil y veo que me han hablado de Rockstar, ¿vale? Y esto no es broma, y no lo voy a enseñar y tal, pero la parte del correo que voy a decir públicamente, porque me hace una ilusión que no vea, Rockstar Games me ha felicitado por el documental. Me ha dado las gracias por el apoyo a sus juegos y tal, y que me esperan que me vaya muy bien. O sea, en el correo ponía también otra cosa, que no voy a decir. Total, total, correo mason, ¿eh? Me hablaron para otra cosa, eso sí, ¿eh? Otra cosa que no voy a decir, pero no es nada, no os penséis. Era una cosa muy Rockstar, ¿de acuerdo? Una cosa que tenemos que hacer nosotros, concretamente tenemos que quitar, pero que no era nada, ¿sabes? Me han hablado para otra cosa, y aparte aprovecharon para darme la enhorabuena y tal, por el documental y todo eso, que a mí me hizo una ilusión que no vean. Martes, día 5, a las 3 de la tarde, hora española, se estrena el primer tráiler. He visto a gente flipando, en plan, ¿cómo que tráiler 1? Hermano, de verdad, que es flipante como la peña va perdida, ¿eh? Es increíble, tío. Entiendo que es peña que usáis el Hecha 5 nada más que para jugar las carreras de los cojones. Porque es que de verdad no entiendo cómo la peña no se espera que esta gente no enseñe un tráiler, sino 4 o 5. A este juego le falta año y medio. Tráiler van a salir... ¿5? Fueron, creo que 4 tráilers y un gameplay completo, ¿eh? Con todo lo que se podía hacer en el juego. O sea, vamos a ver mucho de este juego. Mucho. ¿Quién de aquí piensa que este puede ser el Last Dance de Rockstar? Como lo conocemos. El último. Porque los escritores principales no están. Este juego tiene que estar ya... Yo creo que este juego sí que está escrito por Dan Houser. Bueno, Sam y Dan Houser y esta gente. Yo creo que han tenido que escribir el juego. A pesar de que Dan se fuese hace 3 años de la empresa. Empresa que era suya, porque era el cofundador. Entonces, yo creo que lo han escrito ellos. Quiero decir, esto tiene que llevar escrito años. Años y años y años. A lo mejor esto se escribió en 2014. Rockstar no había cambiado tanto. Estaba hasta la Slivensis todavía en 2014, creo. Entonces, a saber. Rockstar no había cambiado tanto. Rockstar no había cambiado tanto.